No sé por qué alguna gente no se puede soportar Cuando la guagua que espera no acaba de llegar Algunos preguntan por último, otros no hacen la cola Y hay quien a veces le falta el respeto a una señora Para subir a la puerta se empujan unos a otros Y a veces sufre la guagua de figuración de rostro Y en la próxima parada nadie se quiere correr Y muchos miran las caras cuando así grita el chofer Y muchos miran las caras cuando así grita el chofer Bórrase ahí caballero, echen un paso pa' atrás Porque no daré el asiento a la vieja querida Bórrase ahí caballero, echen un paso pa' atrás Yo lo que quiero es que la gente se corra para poderme montar Bórrase ahí caballero, echen un paso pa' atrás Bórrase ahí caballero, echen un paso pa' atrás ¡Azuma! Bórrase ahí, bórrase ahí, bórrase ahí, bórrase ahí, bórrase ahí ¡Let's hear it from San Francisco! Alex Lee and Chi Lee San Francisco CSM Jornal